Para ser número uno en efectividad en México Danny Cartel Nacido un 21 de abril del año 2007 Siendo hijo de Corona Cartel en la yegua Taking Some Gold por Taking On The Cash Su récord oficial, dos victorias, un segundo y un tercero con ganancias por $45,653 Participante del Independence Day Handicap de grado 3 Golden State Derby de grado 1 Rompiendo su maiden en su debut el 13 de junio del año 2009 en el Hipódromo de los Salamitos Padre de 5 camadas 75 crías registradas 62 crías en edad de correr 43 corredores 30 rom Y ya con más de 25 ganadores de clásicos en los que se destacan Soliat 10 victorias y ganancias por $163,745 Danny Kool 3 victorias y ganancias por $69,861 La Beduina Cartel 4 victorias y $58,575 En un productivo y un excelente año 2019 Maléfico Cartel Campeón del desafío Crianza Mexicana y ganancias por $182,000 en ganancias Chispita Tú Campeona del Futurity Creadores Mexicanos y ganancias por $124,000 Creadero La Presita Campeón de la temporada 2019 con más de 50 victorias Dani Cartel Número 1 en efectividad de la temporada 2019 Con más de 40 victorias obtenidas en este año Informes 667-146-8253 con Verónica Aguilar Y 667-747-9741 con Javier Aguilar Creadero La Presita Fábrica de Campeones Creadero La Presita Creadero La Presita Creadero La Presita